Médico pediatra del Hospital General Salamanca, Jorge Luis Diosdado, con años de servir, de ser fiel a su vocación, amante de la vida y la pediatría, recibió un homenaje junto a sus compañeros Antonia Flores González del área de cocina, doctor Arturo Cornejo Cruz, doctora Lilia Amparo Ramón y Jorge Omar García, hombres y mujeres que murieron tras contraer COVID-19. Un día me llamaste para preguntarme si quería correr 21 kilómetros al día siguiente. Te dije que sí. ¡Qué locura! Ninguno de los dos había entrejado lo suficiente y aún así lo logramos en tiempo récord. Me enseñaste a correr en las montañas, papá. A nadar en el mar. A respetar la naturaleza. A disfrutar del aire y la lluvia. A ayudar. A no dormir por vencida. Y a luchar. Hoy terminaste tu carrera más largo de Coquito. Las nubes se convirtieron en montañas para recibirte y el cielo se pintó en los colores más bonitos que he visto. Mi papá era... ¡guau! Era como médico, era increíble. Este... como persona también. Le gustaba muchísimo correr. Tenía como una fuerza que... que te la contagiaba. Un amor por la vida o por la naturaleza. Ese era mi papá. El papá de Abril falleció el pasado 25 de enero. Un hombre reconocido entre los miembros del sector de salud. Hoy, Abril hizo un llamado a todas aquellas personas que no creen en la enfermedad. Algunas otras que siguen sin cuidarse. Que es verdad. O sea, si no fuera verdad no estaríamos en la situación en la que estamos ahorita. Y pues, o sea, cuidarte a ti es cuidar a los demás. Hazlo por ti y también por las personas por las que quieres. O sea, y ya llevamos un año. Esto se va a terminar eventualmente. Entonces solo... Digo, yo sé que es bien difícil, pero sale ganas. Ya falta poquito ya. Con imágenes de Francisco Ramírez, Eréndira González, reportera, Meganoticias.